Buenas tardes a todos, siendo las 15 horas con 13 minutos del día 3 de octubre de 2024 se da inicio a la primera sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín, presente. Ciudadana Miriam Lozano Martín, presente. Ciudadana Óscar Ormelas Martín, presente. Ciudadana Patricia Villalobio Navarro, presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadana Claudio Guadalupe Franco González, presente. Habiendo coro, doy directura de la orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Punto número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que ocupa. Punto número seis, presentación del cargo de área de ecología y medio ambiente ante los integrantes de esta Comisión Edilicia. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Si estamos de acuerdo con la orden del día, les pido que levanten su mano. Pasamos al punto número tres, que es mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, regidora, regidores, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la instalación de esta comisión. Como ya saben, ya que todos tomaron protesta en la sesión extraordinaria el día primero de octubre, ya no es necesario que se haga en esta comisión, sino simplemente que se ejecute esta primera comisión para que quede instalada y puedan ya volver a sesionar para atender los temas que el municipio necesite que se traten en esta como en todas las otras comisiones. Desearles el mayor de los éxitos, decirles que cuentan con un servidor para cualquier duda o cualquier apoyo que podamos brindarle también a la comisión. Desde la administración pasada hay varias cosas que se trabajaron en esa comisión que nos gustaría obviamente dar la continuidad y seguir ampliando en el tema del desarrollo sustentable de nuestro municipio. Por ahí se puso el alcance a través de comités vecinales de diferentes oportunidades para la gente, para la adquisición de calentadores solares a costos más bajos, lámparas solares, hasta motocicletas. Y también para las solares que es algo que nos gustaría que en esta administración pues podamos llegar un poquito más a la sociedad a través de ofrecerle esta tecnología y nosotros ser colaboradores e incentivar para que estas tecnologías que son sustentables pues estén al alcance de todos los ciudadanos y lo puedan llevar a sus hogares. Lo cual muchas veces se ve también reflejado en un ahorro económico para cada una de las familias. Mucho éxito, regidora. Le estamos al pendiente. Gracias. Pasemos entonces al punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana, Tania Elizabeth Gómez Martín, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Pues nuevamente les doy y les agradezco la bienvenida y les agradezco el que se hayan conformado esta sesión con el cual pues podemos trabajar por Tepatitlán. Sabemos que hoy en día, como nos decía el presidente, pues todas las maneras que hay para ahorrar tanto con los calentadores solares, paneles solares, pues es por el bien, no nada más de Tepatitlán, sino del mundo. Entonces, pues unirnos a todas esas cosas para poder trabajar por Tepatitlán, que es nuestro principal objetivo de Tepatitlán. Muchas gracias, les agradezco. Pasamos al punto número cinco. Designación de integrante que se desempeña como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. Yo propongo a mi compañera regidora, Miriam Rezano Limón. Si están de acuerdo, les pido que me levanten su mano. Se aprobó por unirnos. Y punto número seis, presentación del encargado del área de ecología y medio ambiente ante los integrantes de esta comisión edilicia. El ciudadano René Ramos. Buenas tardes. Bien, siendo breve, mi nombre es Alfonso René Ramos Villarreal, ingeniero agrónomo, maestro en ciencias en nutrición animal por parte de la Universidad de Guadalajara y diplomado en auditoría ambiental por parte de la Profepa. Esta área tiene tres coordinaciones, la coordinación de reciclaje ecológico, la coordinación del vivero municipal y la coordinación de cultura ambiental, todos vinculados a temas de sustentabilidad. Y también nos encargamos del módulo de esterilización canina, que es un tema también pendiente y por desarrollar todavía. En estos temas hay proyectos que hemos comenzado, pero tenemos que fortalecerlos aún más. Hoy en la mañana tuvimos una pequeña reunión sobre el tema de cambio climático. Hay información ya concreta sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel municipio y ya tenemos, digamos, líneas por avanzar, nada más falta desarrollarlas. Entonces, en su momento estaremos en conjunto para ver de cuáles de estos temas podemos ir avanzando. El que me tiene así un poco más preocupado, porque sí tenemos que hacer, como dicen por ahí, un volantazo, es el tema de perros en condición de calle. Ocupamos hacer como una especie de reestructuración que fortalezca esos criterios para el tema de los perros de calle, entre otros temas también. Y ya para resumir, hemos trabajado junto con el área de servicios públicos municipales en la conformación de una sociedad con el sector tequilero, socialmente tequileras, y estamos a punto, y espero que sean días, para fortalecerla como una asociación local, con temas que tienen que ver con criterios medioambientales también para el sector tequilero, que es parte del motor económico de Tepatica. Gracias. Gracias. Pasamos al punto número 2. Les pido a los compañeros regidores que se se presenten. Mucho gusto, René. Mi nombre es Lupita Reynoso y estoy a tesoros. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario Nieto Gómez. Soy médico y estoy muy interesada en la cuestión de realmente cuidar nuestra casa común. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Miriam Rosario Limón. Estoy a tus órdenes y me da, la verdad, mucho gusto poder participar en esta comisión, que es tan tática en todo lo que ella lleva. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Regidora Claudia Franco. Me pongo a la entera disposición para trabajar en esta comisión. Y, pues, bueno, también que cuenten con todo mi apoyo y respaldo. Y, pues, hay que empezar, como bien dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Entonces, que como servidores públicos nos vamos a estar sumando a la promoción y al cuidado del medio ambiente, pues, pensando claramente en lo que estamos viviendo en la actualidad, pero también en el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones. Muchas gracias. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia Villalobos. Gracias a Tania y a todo este equipo, que vamos a fortalecer cualquier mejora, porque realmente sí se necesita, y más en esta área. Bueno, René, pues, primera vez que participo de esta comisión. La vez pasada no tuve la oportunidad, pero creo que es una comisión que la conozco, sé, el tema. Entonces, creo que puedo apoyar y aportar para, como lo dicen todos, para el beneficio del municipio y, claro, por ende, del Estado, del país, del municipio. Muchas gracias. Pasamos al punto número siete, puntos varios, no hay dos puntos agendados. Pasamos al punto número ocho, la clausura. Siendo las quince horas con veintidós, doy por clausurada esta sesión. Gracias. Gracias.